¿Qué es la información malintencionada? Está circulando en redes sociales una información malintencionada que busca confundir a los ciudadanos. Bajo la aparente forma de una resolución del Consejo Nacional Electoral, falsificando la firma de la presidente, se dice que debido a mi adhesión a la candidatura de Iván Duque y como aparezco todavía en el tarjetón electoral, se deben marcar las dos casillas. Eso es totalmente falso. Esto es de mala fe. Es una estrategia de guerra sucia. Se trata de un verdadero delito electoral, fraude al sufragante. Por eso le pido que se abstenga de reproducirlo. Recuerde que solo se puede marcar en una casilla. De lo contrario, el voto será nulo. Marque únicamente en la casilla de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Este 27 de mayo vota Duque y Marta Lucía.